¡Suscríbete! pensábamos y sabíamos y de hecho lo sabemos pero seguimos siendo subjetivos que es el discazo y que es las mejores canciones que tenían que estar todas ahí con el productor que tenía que ser y en el sitio que tenía que ser por eso fuimos de hecho a México a grabarlo entonces sabemos que algo grande tiene que pasar con esto y de hecho casi hace un año apuntamos en un correo el otro día lo vi apuntamos en un correo lo que supuestamente nos iba a pasar dentro de un año lo que queríamos que pasase y lo tenemos que abrir dentro de poco es en enero, el 23 de enero creo pero en ese mail nadie se acuerda yo me acuerdo de cosas que pusimos pero pusimos como cifras como tantas visitas va a tener este videoclip o si había premios o algo así y creéis que habéis superado las cifras yo no lo vi yo no lo vi había alguien más ambicioso que tiró muy para arriba otros que no tanto yo creo que va a estar bonito verlo va a estar bonito en febrero lo veremos y os contaré no lo vi 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 que son nada y enamorate son nada y enamorate son de canciones que que las vemos que la gente tiene que conocer que sonar en la radio las tiene que trabajar es de las que cantabais si exacto en barcelona las tocamos en barcelona cuando venimos aquí yo no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más la boca se me seca y todo me va mal me pierdo entre la gente y no encuentro el compás que pasó yo me acuerdo que me acuerdo que estábamos en la como en la terracita en la terracita así viendo las nominaciones y de repente esto llega a los nacionales y nos llamó el manager nos llamó el manager todos venga todos para aquí a ver qué pasa a ver qué pasa no sé qué y de repente justo salió nuestro nombre y nos pusimos a brindar no sé nos cayeron algunas lagrimillas y todo y fue antes o después de actuar no antes antes sobre todo también el premio por lo menos para mí aparte aparte obviamente está nominado el poder el poder tocar allí sí los premios antes con partida escenarios incluso más premio que ganar el premio sí con partida escenarios con todos los grandes que van a tocar allí es especial muy especial para nosotros de hecho el año pasado a veces lo cuento que estamos en vinimos de México para pasar las navidades y nos juntamos en mi casa a ver los premios paleta principales y dijimos el año que estaremos no estaremos que pasará y mira el paraíso el paraíso no hay nada como estar contigo que te dejo las heridas abiertas adiós 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 adió a llorar. Es fuerte. Era una sensación increíble para nosotros. Y bueno, es una sensación que la va para ellas. Es una canción de las más sentidas, así el dijo, ¿no? De las más tristes, digamos. Sí, sí. Enamor a ti. Enamor. Lo he hecho. Claro, que se ha salido. ¿Qué es el punto para Andrés? Me acuerdo cuando la escribí, esta canción. Esa frase la hice en una terraza. ¿En media joyosa, no? Sí. Ahí, al lado de la playa la escribí. En un rato no lo sé. Salió rato, bastante rápida. Sí, sí. Desde que tú no estás. Joder, sé de lo que es. Lo sabía. Hombre, porque él canta. Yo las escribo. Si dices que nota y en tal. ¿Y de esta qué más que caes? Bueno, es curioso que esa canción tiene bastantes años ya. Es una del repertorio que está en el disco que la gente puede escuchar. Creo que es, quitando nada, una de las las más antiguas. Y la que más cambió, ¿no? De las que más cambió. Sí, es una canción que luego, a nivel de producción, luego dio mucha vuelta y no sabíamos bien, pero era un tema que era bastante favorito nuestro y queríamos que estuviera ahí y peleamos y nos encanta a día de hoy cómo ha quedado. Se pasan los minutos. ¿Y sigo sin nada? Nada. Pues nada, pues nada. No, la verdad es una canción en la que los cinco compartimos porque es de la más antigua, creo que del disco. Sí. La más antigua del disco y yo creo que de la más especial es por no decir la más especial para nosotros porque es por eso porque es la que más tiempo llevamos tocando, la que más tiempo llevamos tocando en el ensayo, la que hemos preparado y... Y tal, la que más se parezca, ¿no? Sí, y la que más se parezca en la producción a cuando la tocamos por primera vez en el ensayo. Fue en el concierto que hicieron, la presentación que hicieron ellos en Soco, en Madrid. Y, hombre, la verdad es que fue muy breve porque había mucha gente que les quería saludar, pero nada, un placer encontrarnos con ellos y poder saludarles y... Y hablar un poco de México, estuvimos hablando un poco de... les contamos que estuvimos allí. Porque nos dejaron. Pero muy bien, muy bien. El David Vipal. ¿El David Vipal? Sí, sí, sí. Bueno, estáis a la par, ¿eh? Un poquito porque... No te creas, ¿eh? Nosotros somos... A lo mejor ponemos más cosas, pero él pone y luego lee. Este es muy pasivo. Está conmigo en el hotel y se acuesta a las 3 o las 4 de la mañana, sigo muriendo. En realidad, si eres activo, no tienes por qué... O sea, no necesariamente tienes por qué pasarte mucho tiempo en las redes. Tú puedes hacer una foto... Mira mis gafas, Plath, y las subes y tardas 30 segundos o menos. Sin embargo, lo que más tiempo te quita es ser un cotilla. A ver, a mí me acabo. Eso es lo que más... No, y leer todo lo que te ponen y tal. No, pero yo le doy un cotillo la gente y luego lo que me ponen a mí. Sí, no te ponen nada. El que peor es Luis. Se pone a chillar como una loca. Es verdad. Antes del concierto en el camerino, cuando hay un concierto así importante, se pone a chillar. Es cierto. Para quitar... Es una técnica rara que realmente... Es una técnica de liberar tensión. Sí, de René Pereira. Creo que los nervios empiezan a... a todos mañana... bueno, antes de salir. O sea, cuando falta... Cuando termina la prueba de sonido ya tienes que cambiarte y tal y ya empieza... Y cuando falta una hora empieza a entrar el directivo de Sony. El tal de no sé qué... Martín se pone malo... Pero déjame un poquito relajarme esa fase. Yo diría paraíso. Yo siempre he dicho paraíso. Viva la vida. Mola. La paga arena. La bomba. A ser eje. Ah, ya está. Es que le gusta. Es que le encanta, ¿eh? Se las pone antes de salir siempre. Viva la vida. 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 Un mono. Un mono. Imagínate llevarte un monito de la mano. Eso sería más grande que llevamos. Un mono en casa por ahí dando vueltas. Esa es su opinión, ¿eh? Un chimpancé. Eso es graciosísimo. ¿Quién tiene un bar más que... Yo un perro. Una iguana. Yo también. Un perro. Las iguanas son aburridísimas, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Pues si yo tenía. Mira, el otro día... El otro día... Una cosa por la calle que me llamó mucho la atención. Fue un cerdo... Un cerdito vietnamita. Ah, vietnamita. Que se pusieron de moda hace... Que lo llevaba paseando y digo... Joder, un niño. Y hasta un cerdo vietnamita ya por ahí por las calles. Ya puedo tener de todo. De todo. De todo. Música. Yo soy mi piano. Yo soy mi piano. Ay, man, eh. Sin música, sin música está bien. Sin música. ¿Chocolate? ¿Qué cascaos estáis? No, yo lo diría... Pues en 12, pues si llevamos 30 años... ¿Todo a decir que los de bici no son? No, a nosotros. A ver, a ver, a ver. Pensaba que era los fans. 30. O sea, ¿qué nos diríamos...? De aquí a cuando tengas 54 años. Porque hoy lo habéis hecho, ¿no? Si llevamos 30 años... Claro. ¿Cuándo vuestro próximo concierto? En Argentina. Si seguimos... Lo que dice Missy es interesante. Si seguimos juntos... No. Será que... Qué bien lo hemos hecho porque... Para aguantarnos... La mejor pregunta sería... ¿Cuándo es vuestro próximo concierto en Argentina? Si dices igual no ha hecho concierto en un nuevo disco ni la fuera, ¿no? Vamos a ver en nuestra casa. Vamos a ver en nuestro nuevo diviso en nuestra casa ya, pero no... No, no, seguimos siendo. O... ¿Para cuándo vuestro próximo disco? ¿Por querer cada ciudad, cada pueblecito, no? ¿Tocando? Sí. Tocar, tocar y tocar. Sobre todo... Desgastar este disco... A base de conciertos y conciertos y conciertos. Esto es lo que más nos apetece. Lo que más nos apetece. Porque este año ha habido conciertos, pero sobre todo ha sido de muchísima promoción y de muchísima... Ya, vamos a conocer. Bueno, presentarse ante todos los medios de comunicación y... Y... Para llegar a cada rincón, pero ahora es cuando la gente le toca... Le toca pedirlo, le toca... Moverlo. Sí. Al fin y al cabo poder estar en directo, que es... Que es el objetivo. Aunque muera por las ganas de volver a caminar... Junto a ti... No. 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 Gracias por ver el video.